Vamos a enlazarnos directamente hasta Nueva York, en donde está Luis A. Méndez, enviado especial de Canal 11 para los medios públicos, quien ha seguido muy de cerca el desarrollo de este juicio tan destacado y trascendental. Luis, adelante, te escuchamos con la perspectiva que has tenido el día de hoy sobre lo que se ha desarrollado, lo que se ha dicho en el estrado. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches a ti y al auditorio de 11 Noticias. Pues la sorpresa de este día, comentarles que la audiencia de Genaro García Luna por el juicio que se le sigue acá en Estados Unidos, es que subirá, existe mucha posibilidad de que suba al estrado a ser interrogado por parte de sus abogados, pero también por los fiscales estadounidenses. Esto luego de que se adelantó el proceso de este juicio. Comentarte, Claudia, y a ti y al auditorio que hubieran por ahí algunas notas de que se afirmaba que el próximo martes concluiría este juicio. Sin embargo, esta información no es correcta, ya que lo que va a pasar es que el juicio de alguna manera se acortará. ¿Por qué motivo? Esto porque los fiscales estadounidenses solicitaron al juez Brian Cogan que sea el lunes, el día, el último día en que se presente a un testigo, dijeron, significante. Por ello es que el día de hoy en la audiencia este tema se abordó y ahí se planteó la posibilidad de que Genaro García Luna suba al estrado el martes. Entonces vamos a tener dos momentos la siguiente semana, que sería la cuarta semana del juicio. El primer momento es el lunes, cuando los fiscales presenten a este fiscal clave, perdón, a este testigo significante, como lo llaman ellos, que incluso están asegurando que se realiza un operativo, una logística especial para que esta persona, que desconocemos quién sea, acuda a la corte de Brooklyn. Entre las personas que se están mencionando, estamos hablando de Edgar Valdés, alias La Barbie, también se está hablando del Rey Zambada y también se está hablando de Iván Reyes, alias La Reina. Todos estos narcotraficantes que han sido juzgados en Estados Unidos y que pudieran acudir a testificar en este juicio. Posteriormente, el martes, sabremos si Genaro García Luna sube al estrado. Platicamos con el abogado que encabeza la defensa, César Castro, y él aseguró que será exclusivamente una decisión del exsecretario de Felipe Calderón, el exsecretario de Seguridad Pública. Será una decisión personal y exclusiva si sube o no a declarar. ¿Qué pasaría si sube o no a declarar? Pues abriría la posibilidad de que los fiscales estadounidenses lo interrogaran sobre estas acusaciones. Por ello, vamos a estar muy pendientes, Claudia. Hay un dato que quiero comentarles que me parece muy importante. El lunes también sabremos información que se obtuvo de las computadoras de Genaro García Luna cuando fue detenido. Hoy los fiscales presentaron algunas fotografías de sus propiedades. Sin embargo, el juez Brian Cogan les pidió que las pruebas que presentaran estuvieran vinculadas directamente a García Luna. Es por eso que se frenó un poco la audiencia y después de este freno, se retomó y se presentaron estas fotografías. Pero el lunes se continuará con esta información. Vamos a estar al pendiente de todo lo que sucede. Sí, bueno, obviamente, pues por esta cuestión de que le decían que solamente las que estuvieran involucradas directamente, que se hubiera comprobado que fueran suyas. Y bueno, ahí ya hubo bastante, bastante disminución de las pruebas. Pero va a ser muy interesante, sin duda, lo que tenga que decir los archivos de la computadora, que pues vamos a ver cuáles son las pruebas y las alianzas también que podrían derivarse de esto. Estaremos muy, muy pendientes de lo que ocurra ahí en la corte de Brooklyn. Muchas gracias, Luis, y te mandamos un abrazo. Claudia, sé que ya me andas, andamos terminando ese enlace, pero hay un dato que es bien importante que quiero comentarles, si me lo permites, es muy breve. El agente de la DEA que testificó, Iván Carrera, te da un dato revelador. Pero cuando Genaro García Luna es detenido en 2019, es interrogado por la DEA en Dallas, Texas. Pero resulta que la DEA, esta agencia de lucha contra el narcotráfico, la agencia de Estados Unidos, no le funcionó el equipo para grabar a Genaro García Luna y ese interrogatorio no fue grabado. Vamos a ver qué sucede el lunes con estas declaraciones de la DEA. Claro que sí, entre muchas otras cuestiones que las agencias estadounidenses, pues también ya sabemos que tienen ahí bastantes cosas que podrían contar a la opinión pública. Gracias, Luis, te vemos pronto. Un saludo a ustedes y al público canaqueto. Igualmente, gracias. Bueno, entonces...